Dios está hablando directamente contigo en este preciso momento. Ha llegado el momento de volver a sonreír y recordar que nunca estás solo en este viaje de la vida. Permíteme ser tu guía y ten la certeza de que mis ángeles estarán a tu lado, acompañándote en cada paso que des. Relájate y ten fe en mí, ya que tengo planes maravillosos reservados especialmente para ti. De hecho, es importante que recuperes la emoción y la esperanza, porque mis planes para ti son aún más grandes de lo que puedes imaginar o desear. Escribe, 1010, para confirmar tu compromiso con estos planes, porque lo mejor está por venir. Las bendiciones están al alcance de tu mano y están listas para manifestarse en tu vida. Los ángeles están ahí para protegerte y el Espíritu Santo te guía en tu camino. La curación está en camino y ninguna adversidad tendrá éxito en tu contra. Además, tus finanzas se multiplicarán y una cosecha abundante está a punto de manifestarse en tu vida. Siéntete seguro y confiado bajo la guía divina que te acompaña. Escribe, 1111, para tomar posesión de todo lo que está por venir. Todas tus necesidades serán cubiertas, así que cree en ello y mantén la fe. Estás en el camino correcto y estoy guiándote hacia oportunidades increíbles y un gran éxito. Sigue esforzándote con determinación y verás tus sueños hacerse realidad. Dios promete que un nuevo tiempo está llegando y estaré aquí para guiarte hacia las oportunidades que te esperan. Prepárate para recibir maravillosas sorpresas en tu camino. De repente, el amor verdadero llamará a tu puerta y te sentirás más saludable y lleno de vitalidad. Tendrás recursos suficientes para pagar todas tus deudas y aún así podrás brindar algo especial a tus hijos. Siente la transformación ocurriendo a tu alrededor y permite que estos cambios increíbles se manifiesten en tu vida. Escribe, 222, y ábrete para recibir estas bendiciones. Hoy Dios te está diciendo que te prepares para una nueva etapa en tu vida. Las dificultades que estás enfrentando están a punto de ser superadas y un flujo repentino de oportunidades y bendiciones está llegando para iluminar tu camino. Ten paciencia y confía en el tiempo divino, porque pronto todo esto se realizará. Siente la energía de este mensaje especial. Dios está a tu lado, guiando cada uno de tus pasos. Las puertas se están abriendo, trayendo consigo un nuevo viaje lleno de esperanza y logros. Mantente firme y cree en el poder divino que está actuando en tu vida. Cree que el momento de transformación está cerca y permítete sentir la emoción que este mensaje trae consigo. Dios está a punto de hacer realidad tus sueños y está abierto para recibir todo lo que ha preparado especialmente para ti. Prepárate para el nuevo capítulo que está a punto de comenzar. Amado Dios, te ruego humildemente que derrames fuerzas sobre aquellos que están exhaustos por llevar cargas y sobre aquellos que se sienten olvidados. Envíales una señal, una prueba innegable de que estás a su lado. Renueva en el nombre de Jesús la esperanza que reside en sus corazones y que cada palabra de este mensaje sea un bálsamo para sus almas heridas. Que sepan que no han llegado hasta aquí por mera casualidad, sino que fue Dios quien los guió hasta este momento. Quiero que sepan que Dios está abriendo un camino, un nuevo horizonte de posibilidades se revela ante ustedes en este preciso instante. Él está trabajando para sanar sus dolores, sus enfermedades. Dios les concederá oportunidades que jamás imaginaron ser posibles. Traerá sanación a las relaciones tensas que han estado enfrentando. No pierdan la fe, porque la victoria se acerca y está lista para ser abrazada. Escribe, 555, si deseas fervientemente vivir esta transformación en tu vida. Tengan la certeza de que ningún mal podrá alcanzarlo si ninguna enfermedad se atreverá a entrar en sus hogares. Dios ordenará a sus ángeles que los protejan en cada paso que den, como se menciona en el Salmo 91, 10-11. Siéntanse envueltos por esta protección divina y abrazados por la presencia amorosa de Dios. Él está a tu lado, listo para guiarte en seguridad. Por lo tanto, queridos hermanos, confíen en la bondad de Dios, permanezcan firmes en su promesa y sepan que Él siempre está con ustedes. Permitan que este mensaje encuentre un lugar especial en sus corazones, porque no es sólo una coincidencia, sino el amor de Dios hablando directamente a ustedes, trayendo esperanza y renovando sus vidas. Abandona hoy aquello que no está en tus manos para que no te sobrecargues con cosas que escapan a tu control. Sabemos que las personas no siempre actúan como nos gustaría y los desafíos del trabajo pueden ser agotadores, pero hay algo que permanece inquebrantable, Dios siempre será Dios. Confía en Él para cuidar de todo eso, no te dejes dominar por la preocupación. En cambio, entrégalo todo en oración. Comunica a Dios tus necesidades y no olvides agradecer por todas las bendiciones que te Él ha derramado en tu vida, como leemos en Filipenses 4, 6. Permítete liberarte de aquello que está más allá de tu alcance. Después de todo, la vida está llena de imprevistos y las personas no siempre actuarán como esperamos. Los desafíos en el trabajo pueden ser una fuente constante de estrés, pero ten en cuenta que pase lo que pase, Dios siempre estará en control. Él es la roca inquebrantable en medio de las tormentas de la vida. No te dejes consumir por la ansiedad y el miedo, en cambio, entrega todas tus preocupaciones a Dios a través de la oración. Habla con Él sinceramente, comparte tus necesidades y ten la certeza de que Él está escuchando. Recuerda también expresar gratitud por todo lo que Él ya ha hecho en tu vida. Es importante reconocer las bendiciones y las pequeñas victorias, ya que nos fortalecen. Al confiar en Dios y permitir que Él se encargue de todas las situaciones, encontrarás una paz que trasciende cualquier comprensión. Siente el alivio al poner la carga en sus amorosas manos y así se libre para vivir cada momento sin preocuparte por lo que está más allá de tu control. Abandona la preocupación y confía en el tiempo de Dios. Él conoce los caminos que son mejores para ti. Una de las oraciones más poderosas que puedes hacer es, Dios, hágase tu voluntad, no la mía. Recuerda que Dios tiene el poder de transformar esta situación. Las lágrimas, el dolor y las noches sin dormir que estás enfrentando en este momento están moldeando tu fortaleza interior. Incluso cuando todo parece desfavorable, ten en cuenta que Dios está trabajando en medio de todas estas cosas, dirigiéndolas hacia tu bien. Acérrate fuertemente a la mano inquebrantable de Dios, porque Él siempre está a tu lado. Ten fe y confía en que en tan solo seis meses estarás en un lugar mejor, espiritual, física, mental y financieramente. Esta es la promesa que puedes reclamar para tu vida. Permite que estas palabras llenen tu corazón de esperanza y renovación. Recuerda que Dios tiene un plan perfecto para ti, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. Confía en Él y permite que te guíe en tu camino. No importa cuán difícil sea el momento presente, cree que la transformación está en camino. Esta situación desafiante que estás experimentando será solo una parte de tu historia, un capítulo que te hará más resiliente y capaz de enfrentar cualquier desafío que surja en tu camino. Mantén la fe, levanta la cabeza y sigue adelante. Dios está contigo en cada paso del camino, iluminando la oscuridad y guiándote hacia un futuro mejor. Confía en que Él está trabajando en segundo plano, preparando bendiciones que ni siquiera puedes imaginar. Cree en el poder de la transformación divina y en la promesa de un futuro más brillante. Eres más fuerte de lo que imaginas y Dios está a tu lado para impulsarte hacia la victoria. Confía en el tiempo de Dios y ten la certeza de que días mejores vendrán. Querido Dios, si por alguna razón me he desviado del camino que deseas que siga, te pido que me guíes de regreso. Reconozco que todo aquello que me preocupa, tú tienes un plan para ello. Eres más poderoso que cualquier miedo y más fuerte que cualquier obstáculo. Por lo tanto, mantén la fe y sigue avanzando. Cuando llegue el momento adecuado, el Señor hará que todo se concrete. Hoy quiero decirte algo de suma importancia, nunca abandones tus sueños. Ten confianza, porque Dios es fiel y Él te restaurará, te sanará y abrirá caminos para ti. Ya lo ha hecho en el pasado y lo hará de nuevo. Siente algo dentro de ti rompiéndose, algo lo suficientemente poderoso como para transformar tu vida. Dios te bendecirá más allá de todas las expectativas. Prepárate y mantente agradecido desde ahora. Dios te está diciendo hoy que estás entrando en una nueva temporada en la que todo comenzará a salir bien para ti. Ha llegado el momento de reconocer cuánto has aprendido, has luchado y has enfrentado tantos desafíos, incluso cuando parecía imposible. Nunca te has rendido y has superado cada obstáculo que se ha cruzado en tu camino. Ahora es el momento de cosechar las bendiciones que Él ha preparado especialmente para ti. Es hora de estar agradecido, porque la vida nos brinda segundas oportunidades, nuevos comienzos y oportunidades increíbles para cambiar nuestro destino. Si confías en Dios, ¿cómo afirmas? ¿Por qué dudas de sus manifestaciones? Deja de sentir impaciencia y cuestionar el tiempo que lleva recibir lo que mereces. Sé consciente de que tu camino ya está libre de obstáculos, tu amor ya está en sintonía, tu prosperidad ya está lista para ti y tu éxito ya está garantizado. Abraza este proceso de corazón, porque todo está hecho. Estás conectado a una fuente infinita de bendiciones. Eres amor, alegría y abundancia en su forma más pura. Tu energía positiva irradia a tu alrededor, tocando la vida de todos aquellos que cruzan tu camino. Espera verdaderos milagros y bendiciones en todas sus formas, y ten en cuenta que tus buenas vibraciones te están regresando multiplicadas y amplificadas. Dios dice, estoy trabajando en las sombras por ti, abriendo un camino y creando un curso que te pondrá en posición para mi grandeza. Sé que puedes sentirte abrumado por las cuentas, pero estoy preparando un alivio financiero para ti. Estoy enviando inversores que financiarán tus ideas, sueños y visiones. No necesitas un préstamo, todo lo que necesitas es fe. No temas, porque estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra justa. Lucharé por ti. Solo necesitas estar en paz, amado de Dios. Hoy vengo a ti con un corazón lleno de preocupaciones financieras, sabiendo que tú eres el proveedor de todas mis necesidades. Confío plenamente en ti para rescatarme de las aguas turbulentas en las que me encuentro. Me siento abrumado por todas estas cuentas que parecen acumularse, pero deposito mi fe inquebrantable en tu poder, Salvador. Estoy agradecido por tus promesas de liberación. Ya no tengo que vivir con miedo, porque mi esperanza está fundada en ti. Estás rebosando de felicidad en los últimos días y eso se ve en tu rostro. Tu sonrisa no tiene fin, porque sabes lo que se acerca, la gran victoria que tanto esperaste. Los signos se vuelven cada vez más evidentes cada día que pasa. Este es el momento de soltar las amarras y permitir que Dios tome el control. Todo lo que necesitas hacer es confiar en el proceso. A partir de ahora, solo existen capítulos llenos de positividad frente a ti. Prepárate para presenciar bendiciones infinitas que están a punto de suceder en tu vida. Recuerda que Dios no te creó para pasar tus días preocupado por cosas que están más allá de tu control. Fuiste creado para ser sabio, próspero y alegre en todas las áreas de tu vida, incluso ante los desafíos que puedan surgir en tu camino. Ten en cuenta que tus pensamientos son influenciados por tus emociones y viceversa. Por lo tanto, tómate un tiempo para calmar tu mente siempre que sea necesario, para que tu intuición pueda manifestarse claramente y ser escuchada con claridad. Mantente abierto para recibir todas las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. Confía en el proceso, confía en ti mismo y sé consciente de que lo mejor está por venir. Cree en tu propia magia interior y permite que brille intensamente. Estás a punto de presenciar la maravillosa transformación que está a punto de suceder en tu vida. Dios nos promete que las puertas de la oportunidad se abrirán ante nosotros, que las dificultades financieras que enfrentamos serán superadas, las deudas serán eliminadas y las cuentas serán pagadas en su totalidad. Es una promesa maravillosa que nos llena de esperanza, y lo más increíble es que Dios nunca nos deja enfrentar estas situaciones solos. Él va delante de nosotros, a nuestro lado e incluso camina detrás de nosotros. Está presente en cada paso que damos, cuidándonos y dándonos coraje. Sé que puede ser aterrador enfrentar problemas financieros, pero no importa lo difícil que parezca, ten confianza en que Dios está a tu lado. Él no sólo está presente a través de una fuerza o poder sobrenatural, sino a través de su espíritu amoroso. Cuando leemos el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, el Señor de los ejércitos nos asegura que Él está con nosotros. Este es un mensaje de esperanza y seguridad que debemos abrazar. Entonces, no permitas que el miedo o la incertidumbre te dominen. Confía en Dios y en su promesa de transformar tu situación financiera. Él es un Dios fiel y está listo para actuar a tu favor. Recuerda siempre que no estás solo, Dios está contigo, guiando tus pasos y trayendo un cambio positivo a tus finanzas. Mantén la fe y sigue adelante con confianza, sabiendo que lo mejor aún está por venir. Que este mensaje pueda tocar tu corazón y animarte a enfrentar cualquier desafío que se presente ante ti. Sabes que Dios está a tu lado siempre. Dios te está diciendo, confía en mí, lo que está por suceder no tiene nada que ver con tu propio poder, tus propias obras o tus propios esfuerzos. Será mi poder, mi favor y mi propósito manifestándose. Prepárate para una bendición extraordinaria, no renuncies a tus sueños. Soy fiel, te restauraré, te sanaré, abriré un camino ante ti. Ya lo he hecho antes y lo haré de nuevo. Sé que estos tiempos han sido difíciles para ti. A veces parece que es imposible seguir adelante, pero quiero que sepas que pronto habrá un cambio en tu situación, donde quiera que estés. No importa qué desafío estés enfrentando, estoy a tu lado. Nunca te he olvidado a ti ni a tu familia. Dios está diciendo, estoy enviando las respuestas que buscas, con bendiciones y favor. Tu milagro está más cerca de lo que imaginas. Lo mejor aún está por venir. He sentido tu ansiedad, tu confusión y tu dolor. He visto las lágrimas que has derramado, cada gota y cada noche sin dormir. Tengo una bendición reservada para ti. El dolor que estás sintiendo está llegando a su fin. Bendiciones, soluciones y el favor divino se acercan a ti. Ya has pasado demasiado tiempo en este lugar, es hora de levantarte y seguir adelante. Tu liberación está cerca, hay un milagro con tu nombre. Dios está hablando directamente contigo. Estoy aquí, escuchando tus oraciones y secando tus lágrimas. Esa situación financiera difícil, prepárate para presenciar un verdadero milagro. Ese diagnóstico aterrador que recibiste, prepárate para presenciar un verdadero milagro. Y qué hay de esa relación rota que tanto te lastima, prepárate para presenciar un verdadero milagro. Estoy abriendo un camino especialmente para ti, créeme, pronto escucharás palabras de celebración. Tengo grandes planes reservados para tu vida. Tus días estarán llenos de bendiciones, progreso y crecimiento continuo. Mantén firme tu fe y tus oraciones. La respuesta está más cerca de lo que imaginas. Estás a punto de ingresar a un capítulo totalmente nuevo. A partir de ahora, dejarás de solo esperar para convertirte en un verdadero ganador. Estoy transformando todos tus dolores en fortaleza, tus miedos en enfoque y tus dificultades en una determinación inquebrantable. Todo lo que el enemigo planeó para el mal, lo convertiré en algo bueno. Deposita toda tu confianza en mí, porque estoy aquí para guiar tus pasos. En este momento especial, dedico mi sincera oración, elevando mi corazón lleno de emoción y fe, consciente de que estás a mi lado, escuchando cada una de las palabras que brotan de mi ser. Gracias, amado Dios, por escuchar mi oración y por obrar de manera poderosa en mi vida. Confío en que tienes un plan maravilloso y abundante para mí, y te entrego todas mis preocupaciones financieras y necesidades. Amén.